Bienvenidos a esta entrevista, hemos invitado a la diputada María Marta Padilla Bonilla con quien vamos a conversar un poco de los temas agropecuarios. La diputada es secretaria de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y tiene una amplia participación a lo largo de la vida con estos temas y ha sido defensora del sector agropecuario. Precisamente para eso la hemos invitado, para hablar un poco de las realidades y los retos del sector agropecuario costarricense en estos momentos y los retos que se avecinan acá. Diputada, ¿cómo ha cambiado la agricultura en los últimos años en Costa Rica? Bueno, la agricultura anteriormente, en los siglos pasados, era una agricultura principalmente de dos cultivos y era también una agricultura que se dedicaba más a la seguridad alimentaria. O sea, las personas tenían café y banano, otros, pero alrededor de esas dos actividades también tenían las actividades que les daba la seguridad alimentaria, como todos los productos, cerdos, vacas, gallinas y además verduras y frutas. Y hoy en día se ha diversificado más los productos y se ha especializado más el agricultor en ciertos productos, también combinándolos, pero ya pensando en exportación. Precisamente, diputada, ¿cómo mejorar ese tema de la producción y de la rentabilidad de los agricultores? Sí, bueno, lo primero que yo pienso es que los agricultores tienen que cambiar de mentalidad, tienen que tener una visión de que son parte de toda la economía y que son un sector muy, muy importante porque genera mucho empleo y mucho ingreso y que tienen que tener una visión hacia el futuro porque tienen que irse adaptando a los diferentes cambios que se van produciendo. Por ejemplo, tienen que adaptarse a la tecnología. Yo cuando pienso en eso, pienso, es como que un banquero se quedara sin usar internet o se quedara con las tarjetas de crédito que se usaban cuando hace siglos. Entonces, tienen que irse adaptando y tienen que mejorar la forma en que tratan al producto para tener un producto de más calidad. Porque hoy en día hay mucha competencia desde el punto de vista que estamos en un mundo globalizado. Entonces, hay mucha competencia. ¿Y qué es lo que nos puede agregar valor a los productos de Costa Rica? Bueno, una marca, una marca de país que se diga, Costa Rica tiene una marca que cuida el ambiente. Por ejemplo, en marzo, el 22 de marzo de este año, se hizo la primera exportación de café libre de deforestación. Eso es importantísimo. Y eso le agrega valor. La gente va a querer comprar el producto de un país que no deforesta. Después, hay que también competir con el cuidado que se tiene en los derechos humanos. Que el trabajador que está en una finca no sea explotado, se le trate en ese sentido. De los derechos humanos, que tenga buena alimentación, buen salario, todo igual y que el productor realmente se vea así. Se vea que tiene que hacer cambios para mejorar la productividad y porque si no cuida la planta es como un niño, que si no se cuida no crece fuerte, no crece firme y por lo tanto no puede producir adecuadamente. Dentro de eso, ¿qué usted señalaba, diputada? Hay una serie de retos que tiene o que enfrenta la agricultura. Uno de esos, precisamente, es el uso de la tecnología, como usted lo señalaba, y precisamente de mejores técnicas en el proceso de producción. Sí, dentro de la tecnología están los drones, los sensores, que no es lo mismo, que no se pueda medir a una persona que, perdón, que no se pueda medir a una planta como se mide a una persona, que cómo está un indicador de si le están poniendo mucho fertilizante o poco, si se está perdiendo. Es parte del reto que se tiene para mejorar la rentabilidad. Por ejemplo, si estoy desperdiciando fertilizante porque no tengo el sensor para medir cómo está la tierra y cuánto está comiendo esa planta, entonces estoy perdiendo. Otra cosa que tiene retos como el cambio climático, que realmente tiene que prepararse el agricultor para poder hacer frente a ese cambio climático, con lluvias o más sol de la cuenta, que hay un cambio que o llueve cuando no se esperaba. Entonces, tiene que ir ajustándose con otros productos también asociados, que le ayude a los suelos, que le ayude a la planta, como asociar cacao con frutales, o asociar café también con frutales o con ornamentales o con otras plantas que se pueden asociar y que además le va a generar también un poquito más de dinero, además de la actividad primaria. Entonces, asociarse a eso. Pero yo insisto en que el principal reto que tiene este sector es la parte de cambiar la visión, de decir, yo quiero mejorar esta producción porque esto me va a generar más riqueza y que las nuevas generaciones puedan ver que la agricultura no es algo para empobrecerse o estudia o lo manda a recolectar café. No, que es algo que le va a dar un valor agregado, que le va a generar, que le va a permitir prepararse, que le va a permitir ganar dinero y mantener su familia. ¿Por qué? Porque le da ese valor agregado a la agricultura y la hace más rentable. Tenemos que ver que la agricultura, hay muestras y hay ejemplos y muchos que Costa Rica tiene todas las oportunidades para tener una agricultura rentable, mejorando la productividad. Pero lo que pasa es que hay veces que se dice que cambien de producto. No es lo mismo cambiar de producto un campesino que está en un lugar y que sabe hacer algo y venirse a la ciudad que más bien va a venir a crear un problema social. Mientras que si se queda en el lugar y mejora, lo que hay que hacer es que hay que ayudarlo con financiamiento, con asistencia técnica, con acompañamiento, pero no, y con productos de calidad. Acompañarlo con un paquete tecnológico. Y eso también está hablando de insumos, que si se le da la asistencia técnica y el paquete y se le va diciendo cuánto y cómo y se le va ayudando a medir, va a mejorar la producción. Precisamente, diputada, señalábamos que usted integra la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Usted ha venido planteando y presentando a la corriente legislativa una serie de iniciativas de ley para precisamente acompañar y apoyar a los agricultores. Tal vez si conversamos un poco precisamente de cuáles son esas iniciativas de ley. Sí, un aspecto que no lo he dicho antes, pero es que la agricultura se puede acompañar con el turismo. Entonces, tenemos un proyecto de agroturismo. Por ejemplo, en el café usted puede tener unas pistas de bicicletas o usted puede tener una soda o puede tener cercano a otras actividades económicas que entonces complementan las actividades agrícolas. Entonces, el expediente 24.349 es potenciar el turismo de nuestro país de una manera conjunta con el agro. Que los visitantes que vienen a ver la riqueza natural que tenemos puedan también ver que pueden ir y comer en una sodita de las tortillas que hace la señora pero las hizo del maíz o comer la carne que hace la señora pero le hizo de pollo o de carne misma del lugar. Otro proyecto es el expediente 24.315. ¿Para qué? Esto es hacer alianzas públicas, privadas que permitan… Hay una serie de infraestructuras que se ha quedado en desuso y infraestructuras muy caras del país que se hicieron y se quedaron en desuso porque no fueron bien gestionadas. Entonces, hemos hecho un proyecto que vaya a permitir que se puedan hacer alianzas públicas, privadas y que esas infraestructuras sirvan para industrializar o procesar productos porque el productor a veces lo que quiere es especializarse en la producción pero no puede cumplir con todo el proceso de exportación. Entonces, hay el que procesa y el que exporta. ¿Para qué? Para que haya un encadenamiento y le agregue valor a todos. Otro expediente es la ampliación de un plazo que se pidió para que… Hay deudas en el INDER desde el 2005 que no han sido canceladas y se había autorizado aquí una ley para que esas deudas fueran canceladas y entonces se le amplió el plazo porque vencía ahora en agosto y ese es un proyecto. Otro es… Bueno, tenemos unos proyectos presentados ya para presentar la certificación de TICO BPA que es una certificación que los productos que compra para dar abastecimiento al PAI que lleven una certificación. Ahorita lo están haciendo algunos pero no está legalizado. Que cumpla mínimo, el máximo que se puede usar en agroquímicos. Y otro es la de esas de infraestructuras este y he apoyado otros proyectos como el Fondo de Competitividad del Arroz y el de Tierra para las Mujeres. Eso pero en conjunto con los que tenemos nosotros son estos. Diputada, tal vez para finalizar algún mensaje que usted quiera enviarle al sector agricultor del futuro que usted ve para este sector. Que se sientan orgullosos de lo que son y que se sientan que hoy en día es visto ya la agricultura como una de las actividades más importantes porque son los que nos dan la comida y sin ellos no pudiéramos vivir. Entonces que se sientan importantes y que hagan cambios de actitud para que puedan trasladar hacia los jóvenes que la agricultura vale la pena estar ahí porque es un negocio, porque es una industria. Entonces yo felicitarlos porque tienen retos, sí, pero toda agroindustria tiene retos y retos muy grandes. y que si cambian de mentalidad saben que los retos hay que vencerlos y que para lograr ser mejor hay que vencerlos y que entonces no dejen tirado el sector sino que busquen apoyo y alianzas para que podamos ayudarlos. Con este llamado que hace la legisladora María Marta Padilla Bonilla le agradecemos que nos haya acompañado acá en la entrevista. Le invitamos a que siga con muchísimo más información.